...para ampliar el sistema de seguridad en red. Así es, más prevención a través de la incorporación de 27 patrulleros y duplicando el número de cámaras y después una incorporación del botón antipánico que hace el intendente descalzo para complementar nuestro trabajo y agradecer especialmente al secretario de seguridad Sergio Berni no solamente por su presencia sino por el apoyo permanente a través de la disposición de fuerzas federales en el caso de Gendarmería para complementar con nuestra policía de la provincia ir generando las condiciones y buscando acorralar el delito desde la prevención de eso se trata. Lo aclaramos una vez más, recién hablaba con Sergio porque algunos quieren sembrar bronca, incertidumbre, más angustia de la que naturalmente hay por este problema 45 días es una etapa pero después se renuevan porque ellos obviamente como todo trabajador tienen que estar cerca de su familia de sus seres queridos y vendrán otros gendarmes para de esta manera tener una continuidad permanente en este trabajo porque se hizo especulaciones con respecto a que los gendarmes eran una cuestión política. ¿Cómo va a ser una cuestión política cuando se trata de defender la vida la seguridad de las personas? ¿Con un antiguo, gobernador? Sí, se va sumando a los municipios, bueno por eso la presencia de Martínez Ahorral aquí con su propia experiencia que es una gran referencia de todos los intendentes porque en un municipio tan complejo, tan grande como Loma de Zamora él ha logrado implementar este sistema hace tiempo con un contundente resultado así que el intercambio de experiencia entre los intendentes, la sumatoria de esfuerzos entre los tres niveles, la voluntad de seguir avanzando con la policía de aproximación, la policía comunal y conjuntamente con la participación también de todos los sectores de la vida política. Recién hablaba con el flamante Ministro de Seguridad Alejandro Granado quien para el próximo martes decidió convocar al Consejo de Seguridad Provincial para exponer los lineamientos y estar abierto a seguir incorporando todo lo que pueda contribuir a que haya una provincia más segura y más justa. Yo estoy al frente como máximo responsable institucional de la provincia de Buenos Aires de esta lucha, pero yo necesito más que nunca que todos los ciudadanos de buena fe estemos juntos detrás de este flagelo. La verdad que nosotros llevamos ya casi tres años utilizando esta experiencia de un sistema integral de seguridad conjuntamente con las fuerzas nacionales y provinciales, articulando política de prevención, policía de proximidad. Tenemos más de 100 patrullas en el municipio de Loma de Zamora recorriendo cada una de las arterias provinciales, municipales, los espacios públicos, trabajando en materia de inversión en logística, en recursos humanos. Por eso la gran articulación con el Gobierno Nacional, la incorporación en este segundo periodo que tiene que ver la segunda etapa del programa Sentinela, donde hemos incorporado nuevos gendarmes en todo el conurbano bonaerense. Y también, lo venimos diciendo hace rato, veníamos hablando con el Gobernador ya hace más de un año que tenía que ver la gran experiencia que fue la descentralización de la escuela Bucetich. Esto de triplicar la cantidad de egresados de cadetes que no solamente son ciudadanos de nuestros lugares, de nuestro lugar de arraigo, como en Ituzango, como en Loma de Zamora, como en Moreno, utilizar estas fuerzas para cuidar a esos mismos vecinos, van a cuidar a sus propios vecinos, a sus propios familiares. Por eso es una gran experiencia en Loma de Zamora. Ahora tenemos esa escuela Bucetich descentralizada en nuestra Universidad de Loma de Zamora, donde más de 330 efectivos van a terminar recibiéndose cuando antes solamente eran 15 o 20. La verdad que felicitamos esas decisiones, celebramos y, por supuesto, el gran trabajo de Alberto de seguir incorporando recursos económicos, recursos humanos en materia para atacar el delito, me parece que es un gran trabajo. Solicitamos la creación de la policía comunal y convertirnos nosotros, los intendentes, como jefes de nuestra propia policía. Y eso hizo el gobernador y mandó el proyecto de ley a la legislatura, a la provincia de Buenos Aires, al Senado de la provincia de Buenos Aires. Que esperemos, como esperamos cada uno de los vecinos de esta provincia, que se trate rápidamente, porque a veces vemos distintos, todos los dirigentes que creen que hablar de seguridad forma parte de una campaña política. Y nosotros nos ocupamos porque es la agenda de todos los días. Pero había que articular una ley que necesitamos para poder tener mayor autonomía. Y les decía que hay distintos sectores de la oposición que hablan de la creación de esta policía comunal, que dicen que nosotros los intendentes debemos convertirnos en nuestros propios jefes. Pero ¿saben qué? Y a noticia y contárselo a cada uno de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Ese proyecto que envió el gobernador y que la mayoría de los intendentes que nos acompañan en este proyecto colectivo que lleva nuestra Presidenta Cristina Fernández Kirchner, está depositado en un cajón hace más de un año y medio por el Presidente de la Comisión de Seguridad, que precisamente no pertenece a nuestro espacio político. Ojalá, digo, lo hemos propiciado desde el primer momento. Las PASO ya he propuesto tratar de hacer el debate y la idea es que todos ustedes puedan vivir, puedan poder transmitir a toda la enorme mayoría de electorados de la provincia de Buenos Aires. Sería sano, sería maduro presentar para qué queremos ser legisladores cada uno de los candidatos, cuáles son cada uno de nuestras pretensiones como legisladores y cuáles son las iniciativas que van a llevar a la Cámara para mejorar la calidad de vida de Tolón. Agradecerles que nos hayan acompañado, pero agradecerles y pedirles que nos sigan acompañando porque necesitamos de ustedes para transformar la realidad que aún nos falta. Por eso estamos acá, por eso acompaño hoy al Intendente de Lomas de Zamora, acompaño al candidato a diputado de la Nación de la Provincia de Buenos Aires. Necesitamos diputados como vos, que nos defienda en la sociedad, que tome la agenda de la gente. Por eso te acompañamos, Martín. ¿Es un acompañamiento importante de la provincia, Nituzengó? Sí, la verdad que nos sentimos bien acompañado por el gobernador de la provincia como siempre, articulando con la provincia, acompañado por Sergio Berni que representa a la Nación, que representa a la seguridad a través de la gendarmería que está patrullando nuestras casas, nuestras calles, vigilando, controlando, copiando buenamente el proyecto que Martín Insarralde tiene en Lomas de Zamora que tiene que ver con esto del botón antipánico, que tiene que ver con pelear por la policía comunal, que es un proyecto que alguna oportunidad el gobernador ya hace más de un año puso en la Cámara de Legisladores y que nosotros queremos y creemos que es muy importante que los distritos tengan la policía comunal, queremos también que hay que acompañar la discusión sobre la inimputabilidad de los jóvenes, de los chicos, queremos que esto está bien, que es un poco lo que reclama la gente. Nosotros queremos y escuchamos lo que dice la gente y como escuchamos lo que dice la gente, queremos hacer lo que la gente nos está pidiendo, que es mayor seguridad, que sea una política de Estado que no puede ser el manoseo de ningún sector político, de ningún sector político. Necesitamos trabajar juntos por la seguridad de la Provincia de Buenos Aires.